La palabra en este momento en vivo desde el municipio, allí está nuestro compañero Javier Germinari. Siempre le estuvimos dando la explicación de que esa plata estaba viniendo porque había que rendir los gastos que se habían hecho para que vinieran nuevos fondos. Esos fondos llegaron en estos días y los pagos ya estaban liberados para hacerlo a partir de la semana que viene. Y ellos lo saben porque hemos tenido un diálogo permanente en ese tema. Perdón, perdón, perdón. Quiero decir lo siguiente. Entre otros reclamos, pedían la bolsa de alimento de Navidad para este año, como se hace todos los años. Lo que nosotros le dijimos a esta organización, como a otras, que como funcionarios públicos que somos, que tenemos la responsabilidad de manejar dineros que son de todos, íbamos a entregar la bolsa, pero lo único que pedíamos es que entreguen el listado de las personas con nombre, apellido y número de documento. A lo cual ellos se negaron. Dicen que ellos no tienen por qué entregar los datos a quién le van a dar las cosas. Cuando son cosas que salen del municipio, que compra el propio municipio. Pero más allá de la situación de reclamo, puntualmente lo que fue el accionar de la policía sacando a las personas del lugar. Se da a partir de una presentación que realizan ante la justicia. ¿Quién autoriza justamente el ingreso del personal policial? El mismo día lunes, cuando se tomó la secretaría, nosotros tenemos un problema. Cuando la secretaría se toma, el sindicato de empleados municipales retira el personal. Y no se puede seguir trabajando. Yo quiero que la gente sepa, nosotros tenemos una secretaría muy grande, que abarca desde el seno materno con la gente, con el programa mejor, perdón, el plan Más Vida, que es la leche, la ayuda que entrega la Secretaría de Desarrollo Social, hasta que una persona fallece, que donde también entregamos el cajón, en caso de ser necesario, tenemos gente de situación de calle, tenemos minoridad, tenemos tercera edad. Es decir, no atendemos solamente cooperativas como este caso, atendemos a mucha gente. Tenemos el tema del área de la mujer, etc. Entonces, digo, tenemos que explicar todo este proceso. Nosotros no podíamos trabajar en la secretaría de esta manera, e incluso no podíamos resolver lo que ellos querían. Porque si no tenemos personal, no podemos gestionar lo que ellos querían. ¿No hacían la responsabilidad de la represión? No, no, no. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hoy a la mañana, esto se denunció el día lunes, hay una fiscal interviniente, que es la doctora Eri Goyen, hoy estuvo la policía, la infantería, en la puerta, para evitar que siga entrando gente. Lo que nos refieren, porque nosotros no estábamos en ese momento, lo que nos refiere personal municipal, que incluso ya ha declarado ante la justicia, es que hubo un, digamos, hubo empujones, porque los de adentro quisieron hacer que la gente que estaba afuera en la calle pudiera entrar. Esto es lo que nos refiere la gente de la municipalidad que estaba adentro. Entonces, la verdad que después lo que pasó es una cosa que le tiene que preguntar a la policía. Nosotros no estamos ahí para decirle a la gente a quién le tienen... A quién le tienen... ¿De qué forma tienen que actuar? ¿Había una orden de desalojo? Yo no sé si había una orden de desalojo. Yo no sé si había una orden de desalojo. Pero la policía, disculpame, la policía actúa a partir de una orden judicial, no va a actuar por la ciudad. Bueno, ¿qué estoy diciendo? No, no, no. Yo estoy hablando que hay una fiscal interviniente, que es la fiscal Itiboyen. Es lo que estoy diciendo. Hay que preguntarles a ellos. Nunca hay necesidad de llegar a hechos de violencia. A nosotros no nos interesa llegar a esta situación. De hecho, hay muchas organizaciones sociales con las que tenemos un diálogo permanente y damos respuesta en forma permanente. Y yo no me puedo hacer cargo que si la policía apunta con 9 milímetros a la gente. No me puedo hacer cargo de eso. ¿La fiscal les dijo que pidió el desalojo? ¿Volvieron a hablar hoy con la fiscal? No hablamos con la fiscal, no hablamos con la fiscal. ¿Van a hablar? ¿Te van a preguntar por qué se exonó de esa manera? Nosotros tuvimos una reunión con un funcionario nacional, tuvimos que ir a la ciudad de Batam, con un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, a un hogar donde se está trabajando con la gente que está en emprendimientos productivos, etc. No pudimos llegar a la secretaría. ¿La policía va a quedar adentro, Guillermo? ¿Va a quedar adentro? Bueno. Bueno. Ahí la palabra. Ahora, entonces, Javier, del subsecretario de Desarrollo Social, Guillermo Chutrump, la pregunta junto a los colegas a raíz de esta situación. Y lo que escuchamos de fondo es personas pertenecientes a las distintas organizaciones. Son referentes de organizaciones que estaban esta mañana allí en Teodoro Broncini en 1200 y también de otras organizaciones que atraviesan situaciones similares y cuyos reclamos son los mismos. Tareas realizadas, trabajos ya culminados para el municipio, para distintos programas provinciales y nacionales que no han recibido el pago. Lo que queda claro, Martín, después de esta conferencia de prensa es que no hubo una instancia de diálogo suficiente que pudiera darles una respuesta favorable a las organizaciones que desde hace ya cinco días, cuatro noches, permanecían allí en la sede de desarrollo social. No terminó de hacerse responsable el subsecretario de este área acerca de la presencia en ese lugar de la policía. No había una indicación a la justicia para que ese lugar fuera desalojado y así todo la policía intervino como lo veíamos en la apertura de esta edición. Javier, se espera la palabra también de las distintas organizaciones, se anuncia una conferencia de prensa. Sí, en principio nos había llegado la información de que iban a estar en las puertas del municipio, también con la presunción de que no iban a tener acceso hasta este lugar. Finalmente, la conferencia de prensa que acaba de culminar iba a desarrollarse en un ámbito privado, pero se utilizó este hall hasta donde por el acceso público pudieron llegar estas personas, referentes a organizaciones que están todavía alrededor nuestra. Así que probablemente en algunos minutos podamos verlos cómo se reagrupan y cómo se organizan y están esperando justamente que nosotros podamos darles lugar para que también digan su versión acerca de lo que ocurrió, lo que está claro es que había una enorme disconformidad con el punto de vista o la manera en la que el relato de los funcionarios fue dado a conocer recién. Javier, quizás lo expresó en algún momento antes que tomáramos contacto. ¿Por qué no estaban los funcionarios en el lugar cuando se llevó adelante el desalojo? ¿Lo explicó? Sí, en realidad dijeron que tenían una actividad en Batán que estaba previamente programada. Obviamente que eso tampoco satisfizo a los referentes de las organizaciones, pero se eligió el momento para desalojar exactamente cuando no estaban los funcionarios en el lugar. Los funcionarios no respondieron a las consultas de la prensa en todo lo que va de la mañana y recién después de las once y media de la mañana convocaron a esta conferencia de prensa que acaba de tener lugar aquí. En principio tampoco sabíamos quiénes iban a ser los funcionarios que iban a brindar la palabra. Estaba parado Hernán Alcolega, uno de los coordinadores de la relación con las cooperativas que ni siquiera alcanzó a hacer uso de la palabra y tampoco estaba la titular del área. Patricia Lenis no estuvo presente aquí en la conferencia de prensa. Bien, Javier, si te parece, permanecemos en contacto ante cualquier palabra que surja en torno a este tema, sobre todo desde las organizaciones sociales que tienen previsto una conferencia de prensa. Así que regresamos con vos enseguida. Bueno, charlamos enseguida.